Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Estamos inaugurando la sesión de experiencias de prestación de servicios de las segundas jornadas de educación interprofesional y humanización de los cuidados que se realiza en la Escuela de Gobierno de Salud, en articulación con la Universidad Nacional de La Plata. Y bueno, contamos en este caso con referentes de distintos servicios, tanto de hospitales como centros de atención primaria. La idea es generar un espacio de intercambio, si bien va a haber un orden, por supuesto, de presentaciones, pero bueno, poder potenciar las distintas experiencias a partir también del intercambio que haremos al final, entre los distintos participantes. Así que bueno, Laura Cuevas, que es mi co-equiper en este caso. Así que bueno, Laura, si querés presentar la primera experiencia, te dejo la palabra. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, la primera experiencia se trata del equipo del Policlínico San Martín. La experiencia se ha dado a llamar Lazos del Poli, Acompañamiento en tiempos de pandemia, experiencias de hospitalidad. Y lo que vamos a hacer es compartir unos minutitos de un video más extenso que después va a quedar disponible para que ustedes puedan verlo y compartirlo. Vamos a ver si me sale compartir pantalla. Esperemos que sí. Aguárdenme un segundito. Aguárdenme un segundito. Por favor, vos tenés ahí a mano el video también. Pueden compartir pantalla. ¿Lo tenés, Andrea, el video para compartir los primeros minutos? Porque no lo estoy pudiendo... No, si me desconfiguró. Puedo abrir. ¿Lo tenías abajo de... abierto? Lo tengo en una pestaña de YouTube. Lo que se me desconfiguró es... No me aparece mostrado la pestaña, que es lo que estoy necesitando. Fíjate si lo tenés configurado como ventana, archivo, que es lo que vas a compartir. No, es que no lo estoy pudiendo visualizar. Esperamos un segundito, por favor. De todos modos, si ustedes lo tienen ahí, que yo lo pasé por el grupo, lo pueden compartir también. Es lo que... lo ponen en la pestaña y sale porque cualquiera lo podemos compartir. ¿Hay alguien de sistemas ahí que nos pueda dar una mano con esto? Hola, Laura. Acá nosotros vemos que las pestañas de arriba salen de tu experiencia de trabajo. Claro, es que yo lo tengo... está en el grupo de WhatsApp también. Se los pasé a las compañeras y les decía que pueden pegar ese link que pueden pegar y nosotros lo pueden compartir. El problema es que se lo configuró todo. No, lo tengo acá. A ver, a ver, espera. A ver si lo puedo entrar de acá. Esperamos un segundito. No se ve todo esto. Y Maylen Cardo está también conectada, que es el grupo. Estamos educándolo en un segundito. Será porque se me achicó todo y no puedo... Muy típico, ¿no? Lo vamos a resolver. Solamente que lo estoy buscando en el WhatsApp. Acá va. A ver, creo que es este. Son los primeros... El minuto 3.34 sería para que no... Bueno, quizás no puedo... Se pone pausa en ese minuto. Del 0 al 3.34. No, 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 esperen, esperen, esperen. Hay un problema. Porque te va a perder la felicidad del 20. Hay una política... ¿Se ve ahí? Se ve perfecto. A ver, el audio... Hola. Voy a dar un poquito más de... ¿Le dan de imágenes? ¿Estás? Sí, me lo presenté. ¿No están acá los de regencia? Estamos con un encuentro acá que no me puedo levantar. Bueno, esto es un libro de... Lo voy a decir. Lo voy a decir. Lo voy a decir. Lo voy a decir. Sí, está compartiendo. Entre varios de vosotros, de los tipos de servicios del hospital, en relación a algunas temáticas puntuales. La adecuación del esfuerzo en el soporte vital, el esfuerzo de la gente con el soporte vital, la temática del final de vida, y lo que a veces nombramos con qué tratamiento damos en la muerte en el hospital. Estos temas estaban entre nosotros y nos veníamos a ocupar de distintas formas, que era algo que sentíamos que pulsaba, digamos, en el interior de la institución. La pandemia nos dio la oportunidad, entre tantas cosas que nos trajo, crisis también genera posibilidades y posibilidades para poder desarrollar este trabajo de una manera quinta, nueva, con prácticas innovadoras, también, para abordar problemáticas complejas que nos tocan hoy, especialmente en el ámbito de salud. Nos convocamos, hicimos una presentación del espacio y del equipo de trabajo, a partir de haber trabajado entre nosotros objetivos y tareas que nos apoyaron, que tienen que ver con el acompañamiento a pacientes, familiares y equipos de salud en las áreas críticas del hospital en el marco de la pandemia. Empezamos a reunir de manera semanal, en agosto del 2020. En septiembre hicimos una presentación institucional a los referentes de estos servicios, a las autoridades hospitales, que han acompañado esta propuesta y el desarrollo de nuestra tarea, y ya teníamos en curso las actividades que veníamos desarrollando, y que nos vamos tomando y conversando entre nosotras en las comunidades semanales, que en el verano se va a hacer un poco, o también a partir de cierta baja y calma en ese momento, que ya lo tenemos como un poco olvidado, que es la segunda ola en ese momento. Y en esos encuentros que realizamos aquí, en el espacio verde, en el exterior del hospital, y que fuimos a recorrer en distintos lugares que está en la categoría hospitalaria, que también constituimos en este entramado de compañeros de distintos servicios, de distintas tareas dentro del equipo de salud, que constituimos como la subvención, y así decidimos asombrarnos, apuntando a uno de los objetivos, que es justamente esto de acercar, y aclarar y generar posibilidades de contacto entre los sectores del equipo de salud, pacientes y familiares, relaciones temáticas, que se van a ir a la dinámica que nos expuso la pandemia. Me llamo Alisandro Gutiérrez, si quieres estar de guardia en el consultorio. Bueno, a Alisandro lo tenemos en vivo, así que lo vamos a aprovechar acá en persona. Bueno, no sé si se llegó a escuchar, se escuchaba con dificultad. Bueno, si inseremos y si no se entendió bien, contamos un poquito de qué se trata la experiencia. Están Alisandro y Andrea también, integrantes del equipo. Es una experiencia que ya tuvimos el placer de presentar en las jornadas de interprofesionalidad que empezamos con equipo de residencias, integrada por un equipo interdisciplinario, y que, digamos, a partir un poco de algunos interrogantes y necesidades que venía respetando el equipo antes de la pandemia, la pandemia dio la posibilidad de poder impulsar esta propuesta y darle forma. Entonces, creo que lo primero que me resulta interesante para destacar es que se hable de experiencias de hospitalidad, sabiendo que muchas veces los hospitales, por su modo de funcionamiento, por el modelo de atención que se ha consolidado como dominante, tienen poco de hospitalarios. Entonces, me parece que esa es la primera cosa en la que está bueno detenerse y pensar por qué también esto fue más hospitalario también para los propios trabajadores que integran este equipo. Bueno, les dejo la palabra a Andrea y a Isandro para que nos cuenten un poco más. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Andrea Barcaglioni y participo de este equipo. Como lo contaban recién en el video, surge por allá por agosto del 2020 y nace ahí, pero en realidad estas cuestiones nacían en cada uno de sus integrantes de nosotros desde hace muchos años. El hospital San Martín es un hospital muy grande donde es muy difícil pensar la hospitalidad en situaciones críticas. La pandemia lo que hizo fue unirnos. Andrea Vidal, que es la psicóloga del equipo y que ustedes vieron en el video, con quien nos conocíamos de andar estos pasillos, nos fue convocando, conociendo estas inquietudes y estas cuestiones que nos surgían de manera personal y decidimos juntarnos. La grupalidad nos permitió pensar la pandemia de otra forma, sobrellevar la pandemia de otra forma. Y la idea que surge en principio fue conectar el hospital con el afuera. En la primera etapa de la pandemia sentíamos que habíamos quedado como encerrados en ese hospital y que el resto de la población no tenía, no teníamos el contacto, no se había perdido la comunicación de otros momentos. Por eso quizás la idea de cuando elegimos el nombre ponerle lazos, porque era lo que nos iba a enlazar con el afuera, ¿no? En principio, después, la incertidumbre de la pandemia nos fue llevando a ser más creativos y pensar que no solamente teníamos que enlazarnos con el afuera, sino que teníamos que enlazar el adentro. Y por eso empezamos a pensar también en trabajar los equipos de las áreas críticas, empezar a escuchar, empezar a escuchar a los compañeros que estaban en las áreas críticas. Así que, bueno, esa es un poco la idea de este grupo, que además de enlazarnos con el afuera y enlazarnos para el adentro, entramó una grupalidad que nos permitió sostenernos. Los primeros minutos de cada encuentro que era semanal era catártico, yo le llamaba la pretarea, pero era tan importante para nosotros poder contar lo que cada uno iba viviendo en su servicio. Así que esa era la idea original de este grupo y fue creciendo, fue cambiando, y por eso nos llena mucho de orgullo poder contar esta experiencia en una institución tan particular como es en San Martín. Bien, por ahí estaría bueno que contaran a quienes están escuchando, que no conocen la experiencia, ¿de qué tipo de prácticas innovadoras se trató esta experiencia? ¿O en qué cosas ustedes se reconocieron como profesionales haciendo las cosas de otro modo o estando de otro modo en el hacer cotidiano? Bueno, en relación a eso, ¿me escuchan? Porque a veces me anda medio, medio el micrófono. Retomando algo que nombraba, en un primer momento cuando Andrea nos convocó, en realidad conociendo un poco las inquietudes de cada uno, y con lo heterogéneo del grupo, digamos, hay profesionales de cuidados críticos, de trabajo social, de salud mental, administrativos, médicos clínicos, en cómo definir la técnica, que no se superponga, o no tenga una misma, ya estaba funcionando, a propósito de los nuevos escenarios en la pandemia. A muchos por ahí nos crea la inquietud de lo sectorizado, de la atención, según donde estuviera la persona, y la dificultad de que ese cuidado se enlazara, o sea, la dificultad de que el cuidado en una sala o en un servicio se enlazara con otro, más allá de lo complejo de pensar el afuera. Esa me parece que fue una de las primeras cosas de la tarea. Fijate, si podés probar apagando la cámara, se te escucha muy cortado, no sé cómo lo están escuchando el resto. Más o menos. Seguir el hilo del relato. Ahí, ahora, mejor. A ver, probemos. Bueno, inicialmente la tarea era acompañar al equipo de salud, a las personas internadas y a los familiares, en cuidados intensivos. Cuidados intensivos en el San Martín, en ese momento, era la sala de emergencias, porque tiene una sala de atención más allá de los shock rooms, y la unidad de cuidados intensivos es la última. También se modificó la posibilidad de que los familiares estuvieran acompañando a las personas internadas, porque era una unidad abierta. Antes de la pandemia se podía, un familiar fiestra bastante tiempo acompañando a los pacientes. En el primer momento de la pandemia, eso no se pudo hacer, hasta que se fue armando protocolos y se fue realizando de vuelta cómo se podía operacionalizar. Eso era lo que había quedado más aislado, personas que las estaban. No eran de La Plata, eran de Lejos, que no tenían ningún contacto con los familiares, y los familiares tenían ni un poco de idea cuál era el estado. Lo primero fue abocarnos a poder poder hacer una videollamada, una llamada, enlazar los partidos intensivos, como cómo lo recibían los familiares, si algunos de los terapistas nos decían que algún familiar tenía alguna dificultad para afrontar el parte médico, si había alguna reacción. Parecía que estaba padeciendo, ese tránsito también nos convocaba. Así que la primera fue esa, fue el trabajo de también hablar con la gente y no sobrecargarlo. Sino tratar de nosotros poder ocuparnos de eso en la medida que podíamos. Quién estaba ese día en el hospital, quién podía hacer cárcel, quién podía vestirse con el PP y entrar con el teléfono para poder hablar con el familiar. No sé si André querés. Sí, no, que por ahí se corta un poco lo que en principio, digamos, nos unió fue esta necesidad de darle una mano a la gente de terapia, de decir, bueno, terapia y emergencia están sobrecargados y de disciplinas por ahí no médicas. Decíamos, bueno, a ver cómo podemos aportar en esta cuestión de la pandemia. Así que esto que dice Lichi fue muy importante porque teníamos pacientes de varios lugares de la provincia. Entonces, la comunicación remota fue una de las tareas. Y después, cuando ya se permitió la presencialidad, también acompañar de alguna forma a aquellas personas que lo requirieran o que la gente de las áreas críticas nos pidieran un acompañamiento diferente. Eso es lo que se recortaba un poco. No sé si se entendió. Por ahí está Maylen también, que es nuestra compañera médica clínica. que, digamos, el servicio de clínica médica tuvo un rol fundamental en la pandemia. Y si bien no fue considerada diacrítica, las compañeras de clínica estaban también en un desborde y en una necesidad de acompañamiento y de trabajo familiares que la verdad es importante por eso no sé si no te veo May, pero Maylen, Maylen, sí. Hola, me pasa un poco lo del litchi. No. ¿Nos escuchamos, Maylen? Sí, ¿me escuchan? Sí, a ver, dale. Bien. No, por ahí aportar, no sé, yo lo escuché bastante claro al litchi, pero ya sé lo que está contando, entonces por ahí fue más claro para mí que sabía hacia dónde iba. No, sobre todo hacer hincapié por ahí a lo que había dicho André de de lo importante que fue como apoyo para nosotros. Si bien en un equipo interdisciplinario todos estábamos afectados a la pandemia en algún en algún punto, alguno más asistencial, otros menos, pero creo que eso también fue algo muy importante del interdisciplinario y cómo nos abordamos nosotros mismos para después poder salir a hacer otras cosas. respecto a lo que decía el litchi, por ahí pasándolo un poco más claro y sin que se corte, era dentro de las unidades críticas hacer los acompañamientos, ¿sí? Más que nada los familiares, porque los pacientes en general estaban intubados, la mayoría sedados, pero sí nos abordamos mucho más el tema de los familiares, de acercarnos, creo que hubo también un punto de quidre para el hospital muy grande que fue la hija de una paciente que falleció, que ella misma expresaba que la última vez que la había visto se estaba subiendo una ambulancia y de repente su madre ya no estaba más y en el medio había un vacío y creo que por ahí la voz de esa familiar quedó resonando de, bueno, ¿qué vamos a hacer con ese vacío? ¿lo vamos a observar o vamos a tratar de ocuparlo con algo y ¿qué podemos hacer desde nuestro lugar? Y creo que un poco fue eso, de ocupar ese ese alejamiento con un hospital también que más allá yo era que estaba desbordado en clínica en algunos momentos de la incertidumbre por la incertidumbre en algunos momentos por trabajo la verdad que la pandemia tuvo distintos momentos pero en general es un hospital que no está preparado para no está acostumbrado a trabajar con vacíos en los hospitales los familiares y los allegados de los pacientes son parte los necesitamos son parte del cuidado son parte de de la postal hospitalaria también entonces eso que nos implicaba una manera de una sobrecarga no tener esos familiares en un punto y también nuestros teléfonos se sintió mejor ¿me escuchan bien? Sí yo quería me toca el rol antipático de marcar los tiempos hemos asignado 15 minutos por experiencia para luego tener tiempo de charlar hacia el final solamente quería como hacer una repregunta que lo hemos charlado con Lisandro en la presentación de la otra experiencia que tiene que ver más con esta dimensión de cómo y con esto después sí pasaríamos otra experiencia de cómo se sintieron ustedes interpelados en las fronteras de la propia especialidad en relación a prácticas clásicas digamos asignadas por campo de profesiones y cómo este dispositivo de alguna manera reformuló eso y qué nos pueden decir acerca de eso cortito como para dar lugar a después a otros compañeros voy a intentar que no se corte voy a no sé cómo en la pluralidad digamos estamos en el grupo a mí me tocó cómo lo burocrático de un hospital puede ser violento en tanto en la organización de servicios una familia pierde a un familiar dentro del hospital y todo porque viene después de la muerte de esa persona como uno puede acompañar y tiene mucho valor más cuando los virtuales desaparecieron la muerte en el momento de la pandemia cómo uno puede hacer por lo menos ayudar a que la familia necesite un duelo a veces múltiples duelos de una manera un poco menos adecuente bueno les parece que dejamos algunas otras preguntas para el intercambio final para poder dar lugar a otro equipo bueno no sé si los compañeros del ROSI están si estoy viendo a María de los Ángeles acá conectada no veo la cámara pero si veo su nombre hola María de los Ángeles ¿me escuchan? ¿me escuchan? sí ahí me están viendo se ve se escucha medio complicado pero puede tener que ver también con Webex como que se corta un poquito la conexión bueno vamos a tratar de rogar que podamos escuchar con más claridad bueno María de los Ángeles está como representante del equipo de cuidados ¿me escuchan? María de los Ángeles está como integrante del equipo de cuidados paliativos del hospital ¿me escuchan? ¿ustedes me escuchan bien? sí te escuchamos bien estaba haciendo como una presentación hola nosotras te escuchamos bien ¿me escuchan mejor? bien te estamos escuchando bien estaba haciendo una breve introducción yo soy licenciada como como trabajamos y cómo surgió ¿sí? bueno yo soy María de los Ángeles Mori soy trabajadora social licenciada en trabajo social no te estamos te perdemos totalmente desde el año pasado no te podemos escuchar ¿me escuchan? 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 María María vamos a a ver si podemos pasar a la siguiente porque no se escucha y ver si después podemos retomar si estás de acuerdo porque no se te escucha nada bien perfecto no nos está escuchando gracias listo bueno disculpen pero bueno no es un listo bueno vamos a retomar después entonces la presentación de María de los Ángeles y bueno teníamos en tercer lugar previsto el hospital Balestrini no sé si está Mariana Mariana todavía no pudo ingresar así que bueno vamos a seguir con la siguiente que es del hospital del cruce Beatriz si querés presentarte a ver cómo se te escucha y presentar tu experiencia qué tal buenas tardes hola qué tal buenas tardes mi nombre es Beatriz Carballeira yo soy coordinadora de clínica médica y también me ocupo de cuidados humanizados que es un equipo que se formó también en esta pandemia y me están acompañando hoy también parte del equipo están los psicólogos del hospital del cruce está Cintia está Juan y estaba Yasmín conectada que es una médica de terapia intensiva el grupo es más grande están los trabajadores sociales enfermeros Mariano y Alejandra que también son parte del equipo y bueno lo que le queremos contar es cómo este equipo empezó a funcionar y cómo se organizó durante esta pandemia y funciona hasta la actualidad en el hospital ¿sí? les quería compartir una presentación así si puedo acá está ¿se ve bien? si se ve bien bueno la presentación la llamé de la medicina narrativa a los cuidados humanizados porque así se llama el libro que escribimos con todo el trabajo realizado y cómo surgió este equipo y bueno lo llamé así porque es el título del proyecto digamos el objetivo de humanizar la práctica médica puede enfocarse en distintas estrategias las cuales nos enfocamos nosotros fue la medicina narrativa que es una disciplina que se ocupa en tener habilidades narrativas en los profesionales de la salud para poder escuchar activamente las historias de los pacientes y de los profesionales para hacer más efectiva la práctica encontrar significados y transformarlos si es necesario y también trabajar con la autorreflexión de los profesionales y por otro lado están los cuidados humanizados que son estrategias institucionales para solventar este obstáculo médico-paciente las estrategias de los cuidados humanizados son trabajar con la flexibilización de las terapias intensivas trabajar con una comunicación eficaz buscar el bienestar y satisfacción de los pacientes ese bienestar integral de los pacientes tanto físico psicológico cultural y social tener participación de las familias en el cuidado de los pacientes internados cuidar a los profesionales contra el desgaste del síndrome de desgaste profesional prevenir y manejar el síndrome post-terapia intensiva en los pacientes mejorar la infraestructura para tener una infraestructura humanizada que proteja de la privacidad de prevenir la vigilia sueño tener el espacio suficiente y las comodidades necesarias en los pacientes internados y sus familias formar en habilidades humanísticas a los profesionales de la salud y el manejo de situaciones terminales y los cuidados paliativos todas estas son estrategias del proyecto de cuidados humanizados que se inició en España en el 2014 y que fue parte de nuestras estrategias implementadas durante esta pandemia el objetivo es relatarle la experiencia como el grupo que estaba funcionando en el hospital con medicina narrativa confluyó en el proyecto de cuidados humanizados durante la pandemia los antecedentes de nuestro hospital era que hacía tres años el grupo que realizábamos medicina narrativa ya veníamos funcionando con talleres semanales para los residentes hacíamos jornadas institucionales e hicimos un curso de líderes para formar en medicina narrativa a distintas personas que replicaran este tipo de acciones por otro lado la dirección del hospital había planteado avanzar en el programa del proyecto de cuidados humanizados que había empezado en España en realidad esto había quedado un poco postergado que por distintas situaciones no se había podido implementar esas estrategias institucionales la cuestión fue que la pandemia generó conflictos muy importantes que hizo que surgieran necesidades que fueran atendidas en forma de emergencia como por ejemplo el aislamiento la muerte en soledad los miedos la incertidumbre en los profesionales la cantidad de muertes era mucho mayor a la que estábamos acostumbrados todas esas situaciones hizo que confluyéramos el grupo de medicina narrativa y otros profesionales de enfermería psicología y trabajo social formando un nuevo equipo de trabajo estos son los integrantes del equipo de trabajo social Pablo Sangüesa Diana Álvarez de psicología Pablo Andréate de enfermería Alejandra González Mariano Benítez de terapia intensiva Yasmín Sade y de clínica médica bueno quien les habla este equipo no fue formado así desde el inicio sino que en un inicio Yasmín de terapia intensiva que es una residente del último año de terapia intensiva empezó a ver que había un montón de miedos y incertidumbre en los profesionales por en este momento ni siquiera usábamos barbijo o sea no sabíamos ni siquiera qué directivas teníamos que tomar había mucho mucho miedo por lo que se veía en los medios que iba a llegar indefectiblemente a nuestro hospital y en ese momento ella me buscó a mí la buscó a Paola para ver qué íbamos a hacer y qué estrategias íbamos a implementar y es ahí cuando empezamos a funcionar con la medicina narrativa y esos talleres que al principio eran semanales solamente para los residentes se transformaron en talleres semanales pero para todos los trabajadores de la salud en esos talleres mostrábamos la bibliografía de las cosas que pasaban durante una pandemia durante una crisis inusitada como la que se venía y qué medidas de afrontamiento podíamos tener con eso y trabajábamos con dos preguntas o dos gatillos que teníamos que uno era qué emociones y sentimientos te atravesaban en esta pandemia y qué antídotos podías encontrar para ellos todo esto era escrito en ese momento y ahí surgía posteriormente leer esos y favorecer el intercambio de lo que nos estaba pasando la verdad que estos encuentros tuvieron un muy buen valor y fueron muy buenos recibidos podemos decir que en primera instancia podíamos ver lo que sentían nuestros compañeros y lo que sentíamos nosotros y que era lo mismo y eso nos llamaba la atención y se coincidía con la bibliografía que llevábamos de lo que nos estaba pasando por otra parte nos permitía ver qué antídotos tenían nuestros compañeros qué antídotos teníamos nosotros y qué otras cosas podíamos buscar en los talleres participaban todos nuestros compañeros de distintos lugares del hospital desde los directivos hasta la gente de servicio todos estaban en los talleres y esto permitió un intercambio muy importante porque los directivos que asistieron a los talleres escuchaban las preguntas escuchaban las emociones escuchaban las necesidades daban respuestas cuando las tenían y cuando no las iban a buscar y eso daba tranquilidad las personas se sentían escuchadas y por otra parte al finalizar cada encuentro y al final haciendo un resumen siempre se valoraba mucho apoyar el trabajo en equipo que era la forma de afrontamiento que teníamos entre todos cuidarnos ver cuáles eran nuestras vulnerabilidades y estar ahí para apoyarnos unos con otros pero además desde la medicina narrativa hicimos jornadas sobre las metáforas para enfrentar la pandemia sobre el factor humano en los profesionales de la salud y también hicimos talleres de meditación para los profesionales donde se buscaba hacer una pausa desde los cuidados humanizados que son estas estrategias que les comenté buscamos medidas para pasar del aislamiento absoluto de los pacientes que era un creciente malestar que se generaba en las familias y en los pacientes y en los profesionales que también querían tener el contacto con esas familias dificultades en la comunicación en los partes médicos que eran telefónicos y esto dificultaba mucho poder transmitir información eficaz y en las decisiones del final de vida al principio de la pandemia el hospital estaba totalmente amurallado no entraba absolutamente nadie y es ahí cuando surge el protocolo para permitir la flexibilización del ingreso de los familiares a la terapia intensiva hicimos este protocolo en forma multidisciplinaria e interdisciplinaria y ahí a partir de las necesidades que lo primero fue una paciente que se agolpó en el hospital y por las redes sociales queriendo ver a su familiar que estaba críticamente enfermo el equipo se ocupó de esa familia se ocupó de favorecer el ingreso de educarlos de protegerlos con el equipo de protección de permitir el ingreso a la terapia intensiva a partir de ese caso hicimos un protocolo en el cual en las situaciones en donde la vida estaba en juego los médicos de terapia intensiva nos llamaban nos poníamos en contacto con la familia la evaluábamos quién era el referente efectivo que podía llegar a entrar según los factores de riesgo para cuidar a esa persona que iba a entrar se le dotaba de la información necesaria para ponerse el equipo de protección y se tenía una visita controlada y cuidada posteriormente la pandemia permitió que ese protocolo se flexibilizaba y todos los servicios tuvieron ingresos de familiares y visitas y también otra modalidad que pudimos implementar fue el acompañamiento permanente en esas situaciones que así lo requirieran por distintos motivos incluso por final de vida también teníamos el contacto por la tecnología y hacíamos videollamadas con los familiares que eran de muy lejos porque nuestro hospital como el San Martín recibe pacientes de todo el país y muchas veces la distancia y esta pandemia eran infranqueables así que a través de la tecnología podíamos de esa manera ponernos en contacto la comunicación se flexibilizó porque ahora podíamos dar los partes médicos en forma presencial y esto favorecía el acompañamiento hacia las familias también hicimos formación en cuidados paliativos nuestro hospital no tiene cuidados paliativos es relativamente joven y sabíamos que esta pandemia necesitaba casi indispensablemente los cuidados paliativos como siempre pero no los teníamos así que buscamos profesionales que nos formen y de esa manera pudimos afrontar los cuidados paliativos en esta situación y dimos respuesta en el equipo a la adecuación del esfuerzo terapéutico con un protocolo que cuenta el hospital y que está estructurado en el cual apoyamos a todos los profesionales cuando sabíamos que las muertes eran mucho más numerosas entonces este equipo funcionó para solventar esa situación inusitada y también en las directivas anticipadas y hemos tenido ahí también varias situaciones en las cuales tuvimos que actuar también en los finales de vida por COVID y por no COVID el objetivo era evitar la muerte en soledad hubo casos de muerte en el hospital con el acompañamiento de las familias y del equipo y también muertes en sus domicilios con el apoyo del equipo nosotros trabajamos el equipo estaba conformado también nos reunimos una vez por semana y trabajamos a través de interconsultas porque este equipo que es nuclear estaba formado como yo les cuento en determinados momentos y ante determinadas necesidades se amplía en forma grande tendiendo redes hacia todo el hospital y es así como la gente de sistema de nuestro hospital nos crea un botón para generar interconsultas en nuestra historia clínica la gente de comunicación manda información hacia todos los familiares para poder ingresar al hospital las quinesiólogos se pusieron también a la par con nosotros a educar a las familias y el ingreso de pacientes enfermería en cada uno de los servicios estuvo en el acompañamiento las interconsultas ya terminó las interconsultas bueno fueron varias y la verdad es que lo que pudimos poner en marcha hasta ahora de esas estrategias que tenemos es la flexibilización del ingreso mejorar la comunicación el bienestar de los pacientes para darle participación a los familiares cuidar a los profesionales y apoyarlos a formar en habilidades humanísticas y el manejo de las situaciones terminales tenemos muchos proyectos que el equipo está actualmente impulsando porque seguimos funcionando y la verdad es que como conclusión la necesidad asistencial en un momento de extrema complejidad como la pandemia del COVID-19 llevó a la confluencia de un grupo de medicina narrativa y de diversas disciplinas para abordar estrategias de los cuidados humanizados y así podemos decir que este equipo asistió al hospital en tomar las decisiones más difíciles y contribuyó a mejorar la atención y el acompañamiento bueno este es el equipo y muchas gracias bueno muchas gracias a vos y al equipo un poco muy completa tu disertación pero por ahí quería como intentar que tuviéramos algún ratito pese a que estamos mal de tiempo pero preguntarte que o no sé si hoy está sola o hay alguien más del equipo en otro de los cuadros está Cintia están los psicólogos del hospital conmigo y Yasmín estaba conectada pero ahora no la veo que es de terapia intensiva pero está Cintia y está Juan de psicología del hospital bueno sin duda un gran trabajo un poco preguntarte también preguntarles en cuestiones se sintieron interpelados ustedes como profesionales sin duda los resultados están a la vista lo has mostrado todo a través del power pero por ahí más a nivel de lo mismo que le pregunté al poli en relación a las propias fronteras profesionales que venimos digamos tan formateados por la formación de grado con las incumbencias propias de cada uno bueno ¿qué les pasó un poco con ese plano? en términos de aprendizaje de interrogantes de preguntas de no poder dar respuesta porque por ahí vos nos estás contando ya un proceso como acabado pero también nos interesa saber el armado de eso que suele ser a veces lo más interesante para también que otros equipos puedan pensarse en esas posibilidades sí la verdad es que se trata de armar un equipo de trabajar en equipo que no es algo sencillo trabajar en equipo se habla mucho como yo decía ayer se habla mucho pero se hace poco no es lo mismo un equipo multidisciplinario donde se juntan un grupo de personas de distintas disciplinas que trabajar en la interdisciplina donde para mí siempre es trabajar en los grises en donde uno se solapa sobre otro lo que pasa es que esto lo estamos trabajando incluso trabajar en equipo es una tarea ardua y cotidiana diría yo es aprender a trabajar en los grises en donde la frontera no existe en donde yo puedo meterme en tu lado y vos podés meterme en el mío pero a lo vez es también poder respetar el saber del otro en igualdad o sea no por ser médicos o no médicos uno tiene más valor que el otro sino saber respetar los valores de cada una de las disciplinas en su conocimiento y por sí creo que eso es un trabajo cotidiano creo que es un trabajo como ayer lo decía es un trabajo desde la incomodidad porque estamos todo el tiempo en ese juego incluso nos confundimos hasta nosotros mismos y la pregunta surgió pero esto lo veo como psicóloga o lo veo como médico o lo ves como esa pregunta surge y no sé cómo lo vemos lo vemos la cuestión es verlo es abordarlo es verlo pero también es verlo de una manera distinta ¿por qué? porque creo que donde se juega es ahora lo dirá Cintia pero donde se juega es que abordamos un caso un paciente una situación un problema y ver todas las miradas vos tenés esta mirada yo tengo esta mirada ¿cuál será la estrategia mejor que tiene que surgir de ese equipo? creo que ahí es una interpelación cotidiana es preguntarle al otro para después ver por dónde vamos es un poco así podemos no estar de acuerdo ¿sí? podemos no estar de acuerdo pero siempre agotar la comunicación no sé Cintia vos qué pensás así al respecto de esa de esa interpelación estamos como cerrando pero bueno si la compañera quiere decir algo damos realmente son situaciones muy complejas que ameritan ¿no? el trabajo interdisciplinario y bueno como venimos trabajando siempre el caso a caso ¿no? y bueno tratando de dar respuestas a las necesidades que van surgiendo en cada paciente ¿no? que son múltiples gracias bueno quería les agradezco y lo retomamos hacia el final por ahí con todas estas para poder potenciar el intercambio y le quería preguntar a María de los Ángeles del Rossi si aceptan que la llamen por teléfono y podamos aunque sea retomar un poquito que nos cuente brevemente por el audio del teléfono a ver si se puede se la puede escuchar ¿estás ahí María de los Ángeles? ¿me escuchás? sí 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 bueno cierro acá y hablamos por teléfono dale silenciate solamente con que te silencias está no es necesario pero vamos así si no pasamos a la siguiente silencio sí hola ¿me escuchás? bien bueno a ver que la audiencia me diga cómo se está escuchando ¿se escucha? ¿es posible? sí bueno hola sí sí dale contanos entonces recordamos que María es integrante del equipo de cuidados paliativos del hospital Rossi y también el eje ustedes saben que el Rossi tiene una larga trayectoria con el tema de cuidados paliativos y en esta presentación que van a hacer también van a tomar el desafío de la pandemia con esta temática específica que aborda este equipo así que adelante María de los Ángeles gracias Laura bueno me presento yo soy María de los Ángeles Boris soy trabajadora social licenciada en trabajo social y en febrero del año pasado soy la jefa interina de la sala internacional licenciada en cuidados paliativos como sala nosotros dependemos de clínica médica ¿sí? nuestro servicio hace 20 años que está transformado como el doctor Pedro Ferrara en un momento siempre nuestros dos grandes que fueron la interdisciplina y el interdisciplina bueno yo me estoy cargo del 2006 que estoy trabajando en esta en esta sala el año pasado cuando Cecilia fue el activista que fue a la dirección me hice cargo de la sala bueno en marzo empezó la pandemia nosotros como yo les dije nuestro gran fuerte es el domicilio y con la pandemia vinieron bueno como todos conocen un montón de requisitos y de cuidados cuando nuestro paciente no no generó el problema de cómo seguir brindando la atención ¿por qué? porque los pacientes ya cuando están en final de vida muchas veces tienen probas que eran compatibles con COVID-19 y eso nos hacía de aislar al paciente cuando se necesitaba una internación y esto significaba que el paciente quedaba solo y asilado y probarnos y ver cómo generamos herramientas para mejorar la calidad de este paciente que nosotros ya la veníamos brindando con anterioridad de la pandemia pero la pandemia lo ponía en cuestión nos generamos el protocolo de acompañamiento familiar que no fue de un día para el otro lo trabajamos un montón pero fuimos a infectología en un momento lo hicieron que no es posible en el que quedaba al lado la pandemia quedaba nada del otro lado digamos y nosotros nos generaba mucha angustia hola disculpe pero no se entiende y no se escucha nada no es que está complicado me parece con el teléfono podemos recuperar la experiencia luego bueno compartirla la idea también es que después se compartan las presentaciones así que bueno esa va a ser la oportunidad de también conocer la experiencia lo poco que hemos escuchado pero bueno poder completarla en todo caso está presente también Mariana Dunajavich que estaba también en orden de ingreso no sé si Mariana buenas tardes como estás del hospital Balestrini hola hola buenas tardes como estás Marisa que paciencia que hay que tenerle estos objetos que nos conectan cuando quieren y nos hacen recrear un poco bueno vamos a tratar de entonces seguir avanzando Mariana vos estés con el grupo de interprofesional de síndrome metabólico así que te dejamos la palabra para que puedas contar tu experiencia bueno muchas gracias no sé si sigo teniendo el mismo tiempo o trato de hacerlo un poco más rápido Marisa como vos me digas si si manejimos unos 5 de 10 minutos estamos bien perfecto bueno vamos a ver si bueno en el hospital Balestrini lo que nos pasó fue que bueno nos impacta seguramente como a todos ustedes la epidemia impresionante de obesidad y síndrome metabólico vemos pacientes muy jóvenes que mueren por complicaciones de la obesidad hace poco lamentamos el fallecimiento de un chico amoroso de 28 años por complicaciones de su pancreatitis llegó a pesar a los 27 años 227 kilos entonces estos objetos comestibles hiper adictivos hiper deliciosos bueno entonces ya se había armado el hospital Balestrini se fundó en 2013 en el 2014 el doctor casado el diabetólogo empieza un curso de educación diabetológica en el modo tradicional de clases el grupo interdisciplinario lo que hace es reformatear esta manera y empezar a desarrollar actividades de calentamiento digamos para que los pacientes se aflojen y se desacartonen un poco y entren en confianza pero bueno la verdad es que los vemos en el grupo y después los vemos en la internación o en el consultorio que un paciente que tenía el grupo fue amputado son cosas que nos van nos van impactando y nos van motivando a ver cómo hacer para hacer prevención primaria secundaria terciaria cuaternaria como como corresponde ¿no? siempre buscar desde el derecho del paciente el mejor estado de salud posible para cada paciente entonces también generar espacios distintos de comunicación nos permite conversar con ellos ¿no? esta es más una clase una clase tradicional pero miren cómo tenemos las circunferencias abdominales la grasa abdominal que libera angiotensina 2 que genera hipertensión mayor riesgo de infarto entonces este que está acá atrás Leo el trabajador social que estaba también en el grupo bueno los grupos se van renovando y van participando distintos integrantes pero bueno Argentina está es el país el país donde más gaseosa toman los niños es el tercer país en Argentina en obesidad la obesidad da complicaciones como diabetes tipo 2 enfermedad coronaria hipertensión colesterol elevado ACP bueno muerte prematura como decíamos depresión discapacidad hay pacientes que no pueden atarse los cordones no pueden moverse no pueden caminar y bueno distintas profesiones convergen acá esta doctora María Casas del servicio clínica médica acá atrás vemos ustedes ven la flecha ¿no? cuando la muevo se ve acá están del servicio de nutrición pasantes de nutrición hay escuela de enfermería en el hospital es un hospital de escuela que tiene residencias tiene estudiantes de distintas universidades que vienen y bueno cómo se logró con el tiempo que ya más de la mitad del plato corresponda a verduras y frutas cosa que antes en la base de la pirámide estaban las legumbres y cómo acá los distintos saberes entran a dialogar ¿no? de las distintas profesiones en este equipo tenemos a la diabetóloga la doctora Abadón se incorporó la doctora Salva hace poco a bueno médicos generales estaba solo yo como médica general en el equipo esperemos que cuando podamos volver a reunirnos después de la pandemia hay nuevos médicos generales en el hospital puedan incorporarse bioquímica que daba un poco hablaba de la determinación de la glucemia farmacia uno realmente cuando escucha a otro profesional se nutre aprende los pacientes aprenden y nosotros también aprendemos de escucharlos a ellos de a ver de cuáles son las problemáticas que tienen nos hemos visto que vamos a resolver problemas de vivienda porque le generaban al paciente un gran estrés y falta de control metabólico ginesiología hay un momento en los talleres de movimiento de ejercicio donde muchas veces era con pelotas con aros un momento donde también los profesionales podíamos hacer junto con los pacientes un poco actividad física velando por nuestra propia salud enfermería que medía las glucemias pesaba a los pacientes les tomaba la presión trabajo social siempre fundamental a la hora de las dinámicas de juego y de distintas actividades y psicología que más de una vez podía ante las preguntas de los pacientes en ciertas situaciones que planteaban realizar intervenciones muy importantes bueno servicio social también con ver si el paciente no estaba en programa bueno determinadas necesidades que tienen los pacientes y como para nuclear al grupo así que hacíamos encuentros mensuales para planificar qué especialidad iba a nuclear la acción enfermería siempre se encargaba del autocuidado del automonitoreo del cuidado de los pies así que bueno un espacio riquísimo por supuesto que articular con las administrativas del hospital que eran las que convocaban a los pacientes para el encuentro este es un digamos una jornada por el día mundial de la diabetes con la la farmacéutica y ella explicaba cuando los pacientes tienen polifarmacia cómo tomarlos comprimidos yo jamás o sea no sabría qué decir salvo de haberle escuchado a ella y bueno esto es los procesos de enseñanza aprendizaje son en todas direcciones no solo interprofesional sino de escuchar a los pacientes y entender su problemática que realmente es impensable resolver problemas complejos desde la simplicidad de una sola especialidad así que bueno estos son los integrantes del equipo servicio social diabetología enfermería quinesiología farmacia laboratorio medicina general nutrición salud mental favorecen la formación profesional continua el estar permanentemente aprendiendo de colegas de otras disciplinas profesiones enriqueciendo también los saberes del paciente a veces nos encontramos con distintos abordajes desde la diabetología y cómo manejan los hidratos de carbono desde la antropología alimentaria y las ciencias básicas cómo se enlaza la bioquímica con el metabolismo de los pacientes a veces se genera una puede generarse una cierta tensión entre conocimientos disciplinarios que hay que poder remontar y desandar así que después de esto digamos como muchos pacientes tenían una gran ansiedad tanto por los problemas de la vida como bueno es muy frecuente la ansiedad en las ciudades empezamos junto la gente de salud mental tenían como antecedente en el hospital parvisien de donde vienen muchos profesionales del hospital barestrini haber llevado adelante una huerta en los jardines del hospital esto realmente también es un dispositivo que se utiliza en los lugares donde se recuperan pacientes con adicciones y el relato de ellos es muy sentido de estar trabajando en la tierra y que sus lágrimas humedezcan la tierra como poder contactarnos también con los tiempos en que la naturaleza produce los alimentos que no son los tiempos del atracón de hidratos que da un ataque de ansiedad entonces poder por ejemplo hicimos nosotros también escuchaba que el grupo del hospital del cruce hacían meditación con los médicos nosotros lo hicimos con los pacientes para que pudieran tener otras herramientas para pasar el momento de ansiedad los pacientes trajeron plantines que ellos generaban plantines de morrón centramos a fallo nos pusimos a pelearle a las hormigas el territorio plantamos arbolitos de palta y bueno lamentablemente empezó la pandemia y esto nos nos desperdigó bastante nos pusimos todos a atender COVID pero lo que hubo como recurso fue apareció un nexo con el INTA y la posibilidad de hacer un curso virtual de huerta ellos ya tenían experiencia en esto Camilo Portri es un docente de huerta que lamentablemente pasó el año pasado pero se pudo hacer el curso se recibía la información en Whatsapp o por Google Craftroom donde se entregaba también varios profesionales varios pacientes hicimos el curso y realmente tener proyectos en la pandemia y ver cómo la vida crecía y recuperaba cómo algunos hacían participar a sus nietos de las plantaciones entonces pensar que esto también era un aprendizaje que iba a otras generaciones y esto para mejorar el acceso de la gente muy humilde que tiene limitado como dice Patricia Aguirre calorías baratas y micronutrientes caros el acceso a verduras frescas a condimentos a micronutrientes y a través de huertas en las casas en macetas en recipientes reciclados como se ve en la foto la propuesta del ProHuerca de que sea algo una actividad familiar de que mejore la alimentación de las familias y nos entregaban material de este tipo para aprender cuáles son los insectos insectos beneficiosos las fases lunares de crecimiento un calendario interactivo que permite si te acuerdas el hemisferio donde uno está y la estación elegir qué es lo que se puede sembrar en la estación y bueno acá les dejo unas fotos del Día Mundial de la Diabetes estamos ahí reunidos en el hospital con la diabetóloga kinesióloga con los voluntarios del hospital con los pacientes con las chicas de los grupos de Paya Médicos y la verdad que bueno ha sido algo realmente reparador en tiempos tan difíciles no sé si hay preguntas excelente la experiencia la estuve leyendo con mucha atención pensaba en esto de la dimensión de la soberanía alimentaria ¿no? como aún desde un hospital siempre puede considerarse pero un poco con los dispositivos clásicos que a veces están formateados y ustedes mismos reconocen en el trabajo ¿no? que cuando cambia el dispositivo y por ejemplo se aborda desde un taller claramente se llega al otro desde otro lugar que no es la del dispositivo que puede posibilitar un consultorio por ejemplo donde ya es otra la disposición en esta relación de profesionales pacientes así que muy interesante muchas gracias la verdad es que sí también el paciente nos llega a nosotros desde otro lugar porque estamos sentados al lado de ellos más como personas que como profesionales compartimos nuestros saberes pero cambia totalmente la mirada del abordaje el conocimiento de sus de sus micro realidades de cada uno que cambia muchísimo la atención y más de una vez pasa que comentan entre ellos cosas que uno no sabe uno se entera que un paciente fuma porque lo comparte con el que está al lado y nunca nos había dicho que fumaba para poder trabajar con eso así que sí la verdad es que es muy potente el dispositivo ojalá podamos retomarlo bueno gracias buenísimo Mariana muchas gracias gracias por el espacio gracias por permitir por favor gracias por compartir la experiencia pasamos entonces a la presentación de la experiencia del PRAM que es el programa recreativo para adultos mayores los pies en la tierra la alegría en el alma de la municipalidad de Trenquelauten del área de salud comunitaria bueno creo que está presente Valeria Mayo y equipo si quieren presentarse y bueno contar su experiencia gracias bueno vale estás compartiendo la pantalla ahí va a ver si volvés a la pantalla anterior creo que a la derecha tenías el archivo con la que podías seleccionar creo que era tu presentación querés volver a la pantalla anterior ahí va perfecto no los escuchamos Valeria y Daniel si están silenciados a ver si los podemos ¿me escuchan ahí? ahora sí ¿me escuchan? perfecto perfecto Valeria ¿se ve bien la pantalla también? perfecto bueno ¿qué tal? buenas tardes a todos Valeria Mayo es mi nombre soy médica generalista integrante de un equipo interdisciplinario del PRAM estoy con Daniel Fuárez que es acompañante terapéutico como dice la diapo los integrantes del equipo son Piñar Laura que es trabajadora social de Castro Milagros que es psicopedagoga Rainer y Mariana Michelle y Macarena que son promotoras de salud y Nancy Cando que es profesora de arte el PRAM es un programa recreativo de adultos mayores que funciona en Trenquilauken desde el año 2013 y el nombre que le dimos al programa es Los pies en la tierra la alegría en el alma este programa como les dije nació en el año 2013 quiero pasar la siguiente ahí estamos y quiero contar un poco de qué manera nació el equipo que fue a partir de las ganas de trabajar con adultos mayores a través de una idea en la colonia de PAMI de los adultos mayores de querer continuar durante el año con actividades socializadoras desde esa idea que ellos toman entonces un grupo de trabajadores de salud comunitaria nos organizamos para empezar a armar algo ver qué podíamos hacer el objetivo era poder mejorar mejorar la calidad de los adultos mayores pero no sabíamos muy bien de qué manera hacerlo y qué actividades poder encarar entonces empezamos a primero juntar juntar está mal dicho pero reunirnos y empezar a pensar juntos ¿no? armamos el proyecto en un inicio muchas reuniones mucho compartir con el otro cambiar saberes ver qué vuelta le queríamos dar de qué manera poder desarrollarlas y varios meses fueron como les dije desde febrero hasta octubre que pudimos hacer efectivo la puesta en marcha del programa y el equipo que no siempre fue igual fue cambiando fue modificándose por distintas situaciones es que hoy está desarrollando el programa esta es una diapositiva donde vemos los que están en naranja son las personas que actualmente estamos en el programa en el equipo perdón y los que están en celeste fueron personas que estuvieron en algún momento por distintas circunstancias bueno después no no siguieron estando un día un día podemos contar nosotros en su momento contábamos con un recorrido por los cuatro centros de salud con las personas que más dificultades tenían para acudir por sus propios medios son personas autovalentes nos encontramos entonces en la sede del club local que es el club barrio negre acá en la ciudad de Tlenkelauquen los recibimos realizamos una apertura que en general tiene movimiento actividades cognitivas actividades socializadoras después hacemos un refuerzo del desayuno y después compartimos los momentos de los talleres en dos momentos en un primer momento cuatro talleres y en un segundo momento otros cuatro talleres con respecto a los objetivos bueno ahora le doy la palabra a Daniel Juárez así puede ir contando un poco también sobre buenas tardes para todos bueno un poco los objetivos de trabajo que nosotros nos propusimos en aquel entonces cuando se inicia ya por el 2013 fue hacer bueno en un principio convocar a los adultos mayores cual a nosotros nos dieron dos meses de prueba al programa de 2013 entonces bueno fue convocar a los adultos mayores para ver qué cantidad de personas estarían interesadas en el programa brindar herramientas para el diagnóstico de la situación de problemas de la salud de la población adulta mayor generar una base de datos en donde se encuentre información que nos permite realizar auto evaluación y formular aspectos de nuestro proyecto si bien bueno en un principio como decía Vale fue pensar de qué manera podríamos abordar esta temática la idea fundamental era que queríamos generar una calidad de vida al adulto mayor un adulto mayor que aprenda cómo cuidarse a través de la promoción de la salud de la prevención de enfermedades nos pareció interesante formar un equipo interdisciplinario porque justamente abordar la salud es muy complejo necesitamos distintas miradas y por eso bueno el equipo está conformado actualmente y en su principio también por distintas disciplinas de formación profesional y otros que no 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 tienen formación profesional pero la idea era la idea era articular saberes para poder pensar de qué manera podíamos abordar a esta persona y que esta persona aprendiese por su propio medio a cuidar y a promocionar su salud bueno así fue como se armaron distintos talleres pensando siempre un abordaje integral de la persona bio psicosocial y recreativa nos pareció interesante también ir un poquito más allá de lo biológico de lo psicológico y de lo social y poder pensar a la persona en un más integrado más cultural los talleres como dijimos funcionamos en dos momentos distintos los talleres acá en algunas fotos pusimos en que consisten y lo que vamos viendo por ahí a veces el taller de cocina es la excusa pero ahí van surgiendo distintas puestas en práctica de saberes de la gente porque supongamos cualquier receta una familia está acostumbrada a hacerla de una manera y otros de otro y el intercambio y el aceptar al otro que hay distintas formas de hacer algo en particular entonces en los distintos encuentros que nosotros tenemos se trabajan distintas esferas de la persona biológica psicológica social emocional y el intercambio con ellos es muy gratificante para nosotros como equipo y para ellos el encuentro entre ellos y para con nosotros también así que la experiencia que tenemos de haber trabajado durante estos ocho años justamente el miércoles pasado festejamos los ocho años es muy lindo es muy enriquecedor nosotros a través de estos años intentamos ir aumentando el grado de participación comunitaria y ellos van empoderándose del programa van siendo parte vale yo quería retomar yo conozco el power porque ellos también presentaron experiencia recientemente en las jornadas para equipos de residencia justamente también Valeria y Daniel del equipo quería dado que no tenemos no nos queda mucho tiempo y aún quedan tres experiencias sin narrar si ustedes podían hacer esta síntesis de cómo llegaron estas personas en términos de indicadores de salud y por qué el eje en lo recreativo y en la promoción de la salud cómo se tradujo luego al cabo de un tiempo de participar en indicadores de salud muy concretos me parece un dato muy contundente y que habla de la potencia de este programa perfecto nosotros hicimos fichas de salud cuando ingresaban las personas al programa le dábamos una ficha y entonces ahí hacíamos un rastreo de las patologías con las que ellos iniciaban el programa y estos son los porcentajes de las distintas situaciones en las que ellos estaban al inicio un 50% de artrosis bueno todos estos valores después de un tiempo se los evalúa a través de las consultas o a través de distintos de distintos modos puede ser de forma cualitativa lo que para ellos significa el programa que estos son lo que fue lo que fue surgiendo recreación alegría solidaridad compartir emociones estos son lo que ellos dicen que se hizo a través de distintos distintos trabajos y después tal vez a esta a esta diapote te referías Laura es lo lo que fuimos nosotros evaluando ¿no? entonces se visitaron familias vulnerables fuimos viendo cómo le fuimos bajando la cantidad de las medicaciones para la depresión o cómo fueron mejorando los valores en diabetes en hipertensión esto se puede realizar porque como las personas que acuden al programa somos las que vemos después en los centros de salud entonces tenemos tenemos una forma de seguimiento la cantidad de talleres que pudimos hacer cómo les pudimos bajar los antiinflamatorios las vacunaciones que pudimos lograr ya que en ese sitio también se han organizado para poder completar los esquemas de vacunación y después también lo que ellos iban refiriéndonos es la manera en cómo volvían a encontrarse o sea se encontraban en el pram y después organizaban para poder encontrarse en otro sitio o sea cómo se se puede ir replicando ¿no? los encuentros las actividades a través de que se juntaban para juntar a jugar al chichón o para hacer una caminata de ahí han surgido también caminatas que nosotros hacemos acá en Trenquelauken y en la zona así que bueno todo eso creemos que significa salud Bueno muchas gracias hacia el final retomamos también con preguntas entonces podemos profundizar un poquito más gracias Valeria y Daniel bueno llegaría el turno del equipo de José Ingenieros ¿están las compañeras listas? Hola buenas tardes ¿cómo están? Hola ¿cómo están? ¿qué tal? presentamos no sé si se oye bien ¿cómo? perdón un poquitito más fuerte a ver no te escuché bien eso preguntaba si se oía bien sí apenitas tal vez acercate un poquito más al micrófono ¿pueden hablar un poquito más cerca del mic? bien bueno nos presentamos entonces somos parte del equipo del José Ingenieros mi nombre es Gabriela Zurita soy trabajadora asociada y directora asociada del hospital y estoy junto a dos compañeras que presentan ellas ¿qué tal? buenas tardes María Rosa de bueno del servicio de enfermería y bueno integrante del equipo ¿qué tal? yo soy Julia Gatica y en este momento soy la directora hospital y soy también compañera de trabajo bueno les comentamos que este es un proyecto un trabajo que está en proceso que tiene que ver con humanizar los cuidados de las personas que están internadas en el hospital de los ingenieros el hospital de los ingenieros es un hospital subsonal especializado donde viven hombres con discapacidad intelectual que por razones que no tienen que ver con su condición de salud sino con otras cuestiones que son más de no tienen que ver con su condición de salud biológica digamos pero tiene que ver con los determinantes sociales que nosotros conocemos que tiene la salud con lo que ha sido su historia la historia de su familia ¿no? y la falta de otros soportes que están internados en el hospital particularmente el trabajo que vamos a presentar tiene que ver con la autonomía en las actividades de la vida diaria autonomía que se fue perdiendo por los procesos de institucionalización un hospital no es un lugar adecuado para vivir en un hospital la organización hace que todo sea un igual para todos y se va perdiendo la subjetivación de las personas se va perdiendo el deseo se va perdiendo el hecho de que cada uno se despierte a la hora que quiere despertarse que cada uno coma lo que quiera comer que cada uno se acueste a la hora que quiera acostarse etcétera porque todo cumple con una regla y cambiar eso significa cambiar las prácticas que tenemos como personas como trabajadores como equipos de salud y también como institución entonces es algo sumamente trabajoso que hace que primero visibilicemos y luego podamos trabajar hacia dentro nuestro y con nuestros compañeros sobre la necesidad de ese proceso de transformación en función de los derechos y la centralidad del usuario de la persona que es actora en nuestra institución digamos que el eje esté puesto ahí y no en las prácticas institucionales bueno este es un trabajo que más que interprofesional nosotros lo consideramos un intersabere porque no tiene que ver con las profesiones tal cual las conocemos como universitarias sino con los distintos saberes tanto de los usuarios como de los distintos saberes de los distintos trabajadores del hospital porque todos debemos cambiar desde el lugar en el que desde el momento en que se limpia para que los usuarios tengan cierta privación en la hora del baño de todo de cómo se distribuyen los insumos para que estén digamos las toallas en el momento en que quieran bañarse y no en el momento indicado de acuerdo al horario digamos todos tenemos que cambiar nuestras prácticas y todos tenemos que poder ver por qué es necesario hacerlo así que bueno este es un proceso de visibilización de las prácticas que nosotros tenemos como institución que estamos llevando adelante todos a partir de distintas sensibilizaciones de distintas problematizaciones y sobre todo de la modificación de esas prácticas que les estoy comentando claro continuando con lo que dice mi compañera bueno por lo que estuvimos escuchando creo que el hecho de la pandemia de trabajar en el campo de la salud hizo dentro de la institución que nuestros propios compañeros profesionales hallamos es como que el hospital nuestro se detuvo en el tiempo y tuvimos que estar durante un lapso de tiempo en relación directa con nuestros usuarios entonces pudimos ver lo que decimos esto de las subjetividades desde lo profesional nuestra interpelación cuál fue de ver lo que se había trabajado hasta ahora de cómo veníamos trabajando y ver que está el tema de la enfermedad del proceso de aislamiento de lo que hablaron hoy del proceso de salud de despedir a los familiares hizo ver que nuestra profesión dentro de nuestra vocación en el campo de la salud siempre pasa por humanizar nuestras prácticas y nuestros cuidados y hoy por hoy el sistema de salud con esto de las tecnologías adecuadas qué sé yo por ahí es como que desplazó esto de la relación más interpersonal con nuestros sujetos de atención en lo cotidiano entonces bueno esto de estar dentro de la institución el año pasado acompañando a los usuarios que no tenían esta relación con el exterior por el hecho del aislamiento hizo entre nosotros interpelarnos y empezar con reuniones en las que podíamos debatir y ver cómo se estaba trabajando hasta ahora y es lo que hablamos de que se visibilizó dentro de nuestra propia institución y dentro de cada profesional esto de cómo se trabajó hasta ahora y de poder transformar de encontrar en este contratiempo que fue la pandemia algo productivo algo que transforme y más que nada que transforme la vida diaria de estas personas que viven en el hospital entonces la única forma era bueno formar debates compartir los saberes hacer acuerdos entre el propio equipo poder también aceptar los disensos cuando por ahí una línea de trabajo que nosotros veníamos teniendo no coincidía entonces poder conformar esto y bueno la necesidad también de sumar otras disciplinas dentro del equipo terapéutico llamado anteriormente y hacerlo sí más interdisciplinario hoy por hoy las reuniones de equipo están presentes el servicio de enfermería los mismos asistentes que son los que tienen el contacto con los usuarios los psicólogos es un equipo amplio pero ¿qué pasa? esta crisis hizo que nos interpelemos nosotros nuevamente y ver la necesidad de que había que hacer una transformación en alzar los objetivos y el primero bueno que se visualizó era como una práctica institucional era el tema del aseo que es una en el campo de la salud es una de las necesidades básicas y por ahí a veces uno la hace ya en forma automática y no repara en el hecho de que un propio baño una higiene diaria es algo es algo tan necesario y tan fundamental y nos habíamos mirado para atrás y ver de que lo estábamos haciendo de una forma masiva entonces era poder transformar esto ¿no? entonces llegó un proceso de cómo hacerlo también y en esta transformación bueno empezamos a tener estos encuentros de debate de poder atrasar los objetivos de poder garantizar el resguardo y la intimidad de cada usuario así que bueno nuestro objetivo fue justamente ese poder hacer una intervención en algo que era una necesidad básica que veíamos en ese momento o que la visibilizamos que no está buena que se siga manteniendo en el tiempo ¿no? y que si está dentro de nuestras posibilidades poder transformarla bueno poder ejecutarla y llevarla a cabo entonces bueno sí las reuniones fueron más que nada en cómo poder organizar el proceso porque obviamente son 45 usuarios entonces bueno poder armarlo por tiempo por tramas por guardias si usuarios podrían ser poder respetar su autonomía poder hacer los sistemas de apoyo para que ellos puedan tener esa determinación de que no sea algo que es solamente todo asistido y que ellos no participan que no deciden o no deciden entonces claro una forma de esto de poder ejecutar una parte de las limitaciones también fue el contexto de edilicio de la institución entonces también desde el equipo nuestro ver también de que plantear una mecánica de trabajo y un objetivo y un proyecto ver la respuesta de la gestión del hospital de que se pudo hacer esta reforma dentro de la institución y hacer un proceso de también de readecuar las instalaciones porque una cosa va también con la otra a veces se tiene todo el teórico toda la iniciativa y por ahí cuando la querés llevar a cabo y ejecutar te encontrás con limitaciones en los recursos entonces poder lograr de que se haya amalgamado todas estas necesidades y que se haya podido lograr fue algo satisfactorio que fue una de las principales bueno de las primeras intervenciones que pudimos tener nosotros como equipo interdisciplinario ya así que me parece que es algo que fue realmente productivo y eso hace creo que en el grupo profesional del hospital o de la institución ya esté como conformado y que ya sabemos que tenemos una línea de trabajo que la compartimos todos que hasta acá tenemos un acuerdo y creo que es una de las primeras intervenciones y bueno será una de las tantas que vamos a hacer para el proceso de readecuación de la institución y volcarlo a que sea algo más garantice los derechos y que sea que la calidad de la asistencia sea con calidez con calidad pero también de una forma el trato amoroso que por ahí hasta ahora lo habíamos perdido de vista por esto de qué sé yo de los diagnósticos de que tenés podés hacer una placa podés hacer esto el recurso tecnológico pero también desde los profesionales generalmente nuestras herramientas son esto la empatía y poder escuchar a las compañeras que hablaban esto de la medicina narrativa en cómo podemos desde nuestra dentro de nuestros recursos no solamente es el saber científico sino tenemos una formación humana entonces me parece que eso es algo que nos ha fortalecido y que lo celebro que lo han compartido las compañeras en cada una de las intervenciones que hicieron y lo que veo también es que el proceso de transformación es el mismo en todos pero bueno cada grupo lo va a adecuar de acuerdo a sus sujetos de atención y a las necesidades que tiene cada uno pero si veo que en líneas generales todos vamos con la misma ideología de poder humanizar y de esto de relacionarnos más entre los propios profesionales y no hacer prácticas esladas así que bueno creo que es lo que queríamos transmitir desde nuestro equipo desde nuestra institución y bueno hoy por hoy para comentarles el resultado de la intervención ya hay hay usuarios que logran esto de poder bañarse solos de querer estar aseados de mirarse en el espejo de poder elegir su ropa afeitarse porque son varones así que bueno eso nos da también la perspectiva de que bueno de que se están logrando los cambios y bueno les agradezco el tiempo y bueno felicitaciones para los que pusieron hasta acá y por ahí sumar un poco que en esta perspectiva de cuidados también hay que empezar a llenar de palabras y explicar desde dónde cuidamos porque en nombre del cuidado hemos hecho muchas cosas que no están buenas entonces bueno es el cuidado desde la autonomía es el cuidado desde la autodeterminación de las personas desde el proyecto vital que ellas tienen y no el cuidado de bueno hagamos lo rápido los baños rápidos o están comidos y están aseados y entonces están bien atendidos por un médico y eso es cuidado en nombre del cuidado todos digo también como sociedad hemos hecho cosas que no están buenas entonces el respeto por las personas el respeto por su autonomía por su autodeterminación y todo lo que esto trae porque uno empieza con una cosa y después se empiezan a visualizar otra digamos cómo me quiero vestir si me quiero vestir de hombre con quién quiero estar digo cuando aparece la persona y aparece el deseo bueno también tenemos que plantearnos cuántas transformaciones tenemos que poder hacer dentro de las instituciones para responder a esas necesidades y a esos deseos que tienen que ver con el proyecto vital de las personas que estén en la situación y en la condición de salud que estén ¿no? Bueno y agrego una cosita la verdad es que la pandemia que nos puso patas para arriba a todos sirvió también para a ver para dejar de pensar que las cosas se tenían que hacer así porque en el discurso institucional bueno acá se hizo siempre así y la verdad es que fue una oportunidad la pandemia en este sentido para decir bueno acá no sé cómo se hacía pero ahora vamos a tenerte a hacerlo a fácil y partir desde eso hizo también poder repensar las prácticas de todos y cada uno y no desde el lugar de que el profesional o el equipo terapéutico le dice al asistente que era el que había estudiado menos cómo tenía que hacer las cosas yo creo que lo más importante yo recojo como lo más importante de lo que atravesamos y seguimos conversando con nosotros es habernos podido dar el espacio a escuchar cómo es que se están haciendo las prácticas pensarlas y representarlas desde esas personas y proponer alguna otra 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 en el baño en el lugar donde todos se escuchan bueno eso fue muy bueno muy fuerte porque había muchas personas de las profesiones que no habían tenido acceso al baño no lo conocían entonces tampoco alguien puede opinar por más que haya estudiado mucho eso era algo que no conoce que no ve y que no sabe de lo que estamos hablando eso produjo un gran acercamiento de la misma como un reconocimiento mejor dicho entre los saberes personas que trabajan que van poniendo la prensa y los saberes profesionales que muchas veces son más académicos que llevan unos modelos y se pueden preguntar pero que hay que estar en la misma mesa para escucharnos de alguna manera creo que lo que ocurre es que se empiezan a trastocar felizmente las relaciones de poder dentro de las instituciones tanto transfiriéndole más poder al paciente como digamos entre entre los trabajadores de la propia institución bueno la pasión del equipo del ingeniero nos llega hasta acá sentimos como la pasión así que felicitaciones y nos quedan dos experiencias aún estamos con el tiempo décimo trataremos de 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 dar por supuesto el lugar a cada uno nos queda la experiencia de la región séptima y la sigue la en principio sigue la del hospital de niños de la plata acá tenemos a la compañera Natalie Colom y Susana Di Salvo que son parte del equipo y van a contarnos una experiencia de la creación de un área de arte y salud en el hospital de niños San María de la plata y bueno cuáles son las los efectos que esto ha traído en la vida de las niñas internados y sus familias así que adelante compañeras muchas gracias bueno primero gracias por la invitación y felicitaciones a todos los que hemos escuchado hasta ahora yo soy Natalie Colom soy narradora y cantante y integro el área de arte y salud y está con con nosotros Susana Di Salvo teatro infantil y psicoanalista que forma parte de la escuela bueno voy a intentar compartir a ver si me sale a ver acá ¿Ven? bueno intitulamos generando huellas lazos y deseos en el trabajo con niños entonces como como lo dijo la compañera somos del hospital de niños de la plata el área está conformado con Susana ya nombrada Andrea que es artista plástica poeta escritora Isabel Bosco trabajadora social y Mariela Escaso ahora la integramos es educadora musical el área tiene un nombramiento o sea una disposición firmada en 2013 aunque no hubo ningún nombramiento de artistas así que ya veremos la problemática en el transcurso de decisión la primera pregunta que nos hicimos era ¿qué es un hospital? la respuesta habitual es que es un lugar de cuidado estoy un poco repitiendo lo que dijeron las compañeras antes pero ¿cómo hacer para que también sea un lugar de vida? eso se pregunta Marcelo en el prefacio de un libro que se llama La música y el niño en el hospital de que es un hombre que creó un proyecto de intervención musical en el hospital en Francia ¿cómo hacemos para que un niño o una niña en pleno crecimiento que le toca una enfermedad grave sienta que el hospital es un lugar de vida? eso fue la pregunta inicial de dos compañeras de Susana y de Isabel Bosco que es trabajadora social ellas registraron que la complejidad que presentaban algunos niños y niñas excedían los abordajes clásicos se preguntaron qué otras cosas podían sumarse a partir de eso se incorporaron se incorpora una tallerista que fue Andrea y el primer taller tuvo lugar en 2009 que estaba ligado a los derechos del niño posteriormente se integra en un proyecto de la biblioteca ambulante que ofrecía libros y que andaba con un carrito en los pasillos eran como palabras sobre ruedas hoy cuenta ya de un espacio propio y de plena autonomía después en 2016 me integré yo y desde sus orígenes el área realiza actividades intramuros y extramuros en todos esos años llevamos a cabo una variedad de proyectos ligados a diferentes necesidades que fuimos registrando en función de trabajar en y con los equipos de salud las talleristas nos sumamos a los equipos interdisciplinarios para el abordaje de niños y niñas que no evolucionaban de la manera esperada acá pueden ver la foto no sé si la ven bien es una nena de la sala 27 que es una sala de clínica médica pero en particular para niños quemados y esta nena de 3 años agarró un libro después de una contada y son como momentos que podemos decir mágicos en lo cual el niño está en el hospital pero a la vez ya está como en su casa leyendo con su madre se ve la abuela al lado de la cama las actividades ay perdón cuáles fueron las actividades en el periodo 2017 2000 bueno talleres en singularidad todo lo que está nombrado voy a ir medio rápido porque si no no les voy a poder contar lo que más nos interesa son tres momentos en los cuales hay la intervención de todo el equipo nuestro con y en los equipos de salud los talleres en singularidad qué son y qué fueron mejor dicho de 2012 a 2017 este dispositivo fue creado en articulación entre los servicios de salud mental y servicios sociales en función de la complejidad y gravedad que presentaban algunos internados por salud era un espacio individual donde se sostiene una estrategia consensuada interdisciplinariamente a partir de una solicitud una planilla el equipo la evaluaba y posteriormente elaboraba un programa de trabajo lo que es muy importante también es que hay un se consensúa con el niño con la niña con el adolescente o la adolescente con la familia y el equipo de salud lo que se va a hacer o sea estamos todos de acuerdo vamos de estos talleres en singularidad le voy a hablar ahora de Karina Karina tenía tres años pero al hospital con una patología orgánica muy grave con vómitos deshidratación tiempo de internación de más de un año con un contexto familiar muy patológico lenguaje psicológico que no tenía casi ninguna relación con la gente dada la gravedad de que el cuadro presentaba se sumaron varias estrategias de las cuales un espacio de arte en singularidad luego de un proceso intenso de trabajo la niña empieza a salir de la cama con ganas de deambular de ir a la biblioteca de conocer la gente dialogar decir que no a una actividad a leer y como vemos en la foto de la izquierda a crear a crear su propio títere ella al principio jugábamos con títere de dedo leíamos muchos cuentos creábamos historia y de golpe surgió josefina una mariposa hecha con una tapa de una botella de agua o de cualquier tapa y le poníamos como una cinta y ella tenía su títere de dedo ella misma había creado a veces volvían los vómitos volvía el cuadro y estaba mejor cuando volvía josefina pedía una tapa y de nuevo la cinta y podía hablar y hacerla volar la enfermera entraba y decía ah volvió josefina era momentos así de bueno con una una evolución de Karina que no todo el mundo notaba claro que no era solamente nuestra intervención era la intervención de todos el tipo de salud de la sala el psicólogo la psiquiatra a la trabajadora social todos con reuniones bueno esos eran los talleres en singularidad que terminaran en 2017 después otro proyecto los pasillos del día acá vemos en tres diapositivas que estamos en en la nefrología los niños niñas adolescentes van a diálisis dos veces tres veces por semana quedan en la butaca sentados en tiempo de a un momento dado me pidieron de ir a trabajar con un adolescente azul la enfermedad renal grave que ella presentaba estaba estancada en el tratamiento había rechazado todo tipo de espacio psicológico estaba en una situación con una cierta actitud depresiva a un momento dado me pidió que no no quería más el espacio de liberación de la palabra como lo habíamos llamado con la trabajadora social no no yo no quiero estar conmigo sola los otros chicos estaban sentados cerca quiero que que hagamos algo todos juntos y bueno nos juntamos con con la trabajadora social estuvimos charlando viviendo cómo hacer y entonces pensamos en invitar narradoras narradores músicos de la plata que vinieron de manera muy generosa y contaban contaban para todos los chicos en eso creamos los pasillos del día en lo cual estuvimos una vez cada 15 días contando y quiero contar una experiencia con la misma adolescente con azul que un día fue Laura a contar una gran narradora platense y azul estaba con mucho dolor entonces Laura me la ve me mira tipo diciendo hacemos la actividad y vamos a hacerla entonces Laura se instala y había los enfermeros la madre que venía inyección y yo estaba sentada de una manera que le veía solamente las manos azul manos tensas se veía el dolor de ella y ahora seguía contando y poco a poco yo podía ver cómo se iba relajando sus manos dejándose en el apoyo abrazo y cuando nos fuimos nos quedamos nosotras con la foto de su cuerpo relajado y de su sonrisa para para nosotras y narradores es muy importante el contacto visual y Laura se fue llevando esa mirada que se fue como relajando y entrando en los cuentos siempre para nosotras entrar en el servicio y gracias a todo el equipo de salud que nos alberga y también que nos invita y nos convoca y también que participa vienen a cantar con nosotras nos cruzan por el pasillo nos preguntan van a volver y muchas veces le decimos mira ya estamos en otro proyecto pero la dirección vayan a decir que quieren que volvamos además el proyecto se había terminado en diciembre y lo extendimos hasta junio para poder seguir sabiendo que los chicos nos dicen ay gracias a ustedes conocí este mito griego y fui leyendo bueno esos eran los pasillos del día así como estoy con el tiempo bien estamos más o menos pero yo te quería decir Natalie o Natalie no sé cómo se dice que estamos todos es increíble como cuando aparecen los nombres las narraciones la singularidad cuando aparece la singularidad quedamos todos capturados porque uno puede narrar una experiencia desde un montón de lugares pero cuando aparecen y estas experiencias y con niñes de estos lugares de tanta tanta profundidad y de otro lugar claramente también estaba como releyendo el trabajo de ustedes donde remarcan que pese a que la institución comparte el valor de las intervenciones aún no se han integrado al organigrama de artistas sigue siendo un trabajo voluntario muy una digamos una cosa muy de militancia si se quiere o de no sé le podemos llamar de otra manera pero que no deja de ser un poco el reconocimiento por un lado de los niños y del personal pero también la necesidad de que se tomen otras decisiones y realmente entendemos que la salud es mucho más que cuestiones biológicas que asuntos de la biología de la medicina que por fin existan estas decisiones que hay que poder formalizarlas porque los resultados están a la vista bueno y es necesario este reconocimiento claro o sea nosotras tendría que terminar por ahora Laura decís bueno nos queda todavía una experiencia más pero si querés redondear o decir algo que te haya quedado pendiente bueno sí le voy a pasar un par de diapositivas más porque hay algo que hemos hecho estos años esos últimos años por ir a contar de noche y la volverá a establecer o restablecer el ritual de la contada de noche de la nana de la nana yo bueno seguramente yo soy francesa entonces yo canto en francés pero no para imponer un idioma pero para cantar en mi idioma y hacer que las madres o los padres los que están alrededor del menes o de la niña puedan cantar en su idioma porque en tu idioma salen cosas que vienen de muy lejos y habilitar ese espacio cuando entramos decimos ¿y vos quién anas conoces? entonces muchos dicen yo no conozco nada y cuando empezamos a cantar se libera eso viene surte pasa pasan cosas muy entonces cuando la contada nocturna son esto es susurrando con bebé y con madre susurrando al personal de salud eso es súper importante contando al bebé que está en la incubadora la participación de las canciones eso es una canción en francés que se llama dans sa maison en grande o sea en su casa un gran cierre la participación de las enfermeras un niño que se iba al día siguiente y estaban las tres enfermeras alrededor y aprovechamos esta canción está en el sitio de arte y salud eso son pequeñas intervenciones de pasillo vamos cantando en los pasillos vamos cantando susurrando eso es todo antes de la pandemia hacemos una vez por año un encuentro hicimos tres y eso fue la acción la última el último proyecto fue durante la pandemia posteamos durante nueve veces un cuento una canción y un poema por día mucho más de 200 personas participaron fue como un festival permanente muy lindo todo estaba en la página y para terminar y reforzar lo que dijiste Laura en 2009 empezó Andrea Donoren durante dos años después tuvimos subsidio CENAP o sea ningún nombramiento no estamos en el organigrama CENAP Defensoría del Pueblo Cámara de Diputados 2019 2020 cenas amigos que aportaron porque bueno agradecidas pero lo que queremos es que haya que haya una incorporación ya y nombramientos 2021 acá estamos o sea participamos escribimos pero no hubo no hubo nada Natalín superpotente la experiencia un gran abrazo quedate con nosotros otro ratito que lo vamos a hacer una cosa Laura puedo decir porque me salgo de la vaina breve puede ser no yo quiero señalar esto porque estamos dentro de un espacio de interprofesionalidad y me parece muy valioso este este tema de de ir pensando con otros como armar un equipo y cuando el equipo se dispone a trabajar con otros como estos espacios se retroalimentan si bien esto fue como ideado hace muchísimos años cerca de 30 que veíamos la necesidad por las problemáticas graves que venían al hospital y el tiempo de estadía que estaban en el hospital muchos niños de pensar que estaban años a veces como podíamos nos preguntábamos sobre la calidad de vida en esos años del niño su familia sus hermanos el entorno entonces de ahí empezamos como a pensar y la disposición que tienen muchos compañeros y compañeras que vienen de otras disciplinas a sumarse a los dispositivos y pensar estrategias porque acá como dijo Nalo quiero como reforzar ningún chico o chica iba a tomar este dispositivo si no había un consenso del equipo desde enfermería los profesionales la o sea todas las las profesiones intervinientes por ejemplo en el caso de Karina eran siete servicios que trabajaban con esta nena en una nena que se moría o sea la situación era tan grave que entonces cuando el equipo se dispone a pensar y se abre al trabajo compartido lo que ocurre digo eso me parece muy importante de que la medicina por ponerle un nombre hegemónica también se deconstruye en la misma práctica no es que tienen que venir otras cabezas sino es en el andar mismo y discutir cuando un equipo se dispone a la discusión de lo que está pasando cómo se enriquece el trabajo y por otro lado quiero decir después yo hace 36 años que estoy en el hospital de niños no cualquiera puede hacer una intervención de arte con un niño ni con una persona también se necesita una preparación puede ser un excelente músico pero el trabajo con niños dentro de un espacio hospitalario amerita también otras coordenadas de formación eso no es cuestión de venir al hospital como esa invasión porque a veces también alguno de ustedes hizo esta de las cosas que hacemos a veces también violentas también puede violentar una intervención en el devenir de una internación no eso bueno estaríamos en el final de compartir experiencias nos quedaría la región 7 acá Claudio Pedra y Celeste Celeste Colombo ¿me están escuchando? sí perfectamente Laura bueno los compañeros van a presentar entonces vinculada a la experiencia de formación interprofesional o de digamos de trabajo interprofesional en relación a enfermería neonatal y maternidades en la región 7 ¿no? así es bueno ¿quieren entonces? bueno ¿cómo no? bueno buenas tardes compañeras compañeras y compañeros porque está Lisandro solamente me parece por ahí pero bueno ante todo queremos hacerles llegar nuestro agradecimiento por poder poder encontrarnos básicamente y poder compartir estas experiencias tan ricas lo que yo quiero a modo de introducción es comentar que el equipo regional como bien lo expresó Mario Rovere en alguna reunión que tuvimos durante la semana pasada es un equipo de trabajo transversal a todo lo que tiene que ver con capacitación en la región que va más allá de las residencias más allá de las escuelas de enfermería más allá de los EVAS sino que está relacionado con cada área de lo que es el trabajo regional es decir somos transversales a digamos una serie de programas proyectos que se vienen desarrollando desde la región sanitaria y que de alguna manera nos lleva a interactuar con todos digamos con todos los actores y actoras que están trabajando dentro de estos programas por eso esta experiencia que vamos a presentar ahora no es más que una muestra de ese trabajo y de varias otras experiencias nos hubiese encantado poder presentar muchas experiencias más pero bueno creo que en algún momento se puede dar algún encuentro donde se puedan desarrollar a lo mejor muchas más experiencias que seguramente se vienen dando en forma interprofesional en toda la región sanitaria entonces bueno hecha esta muy breve introducción quiero pasarle la palabra a mi compañera de equipo y licenciada Celeste Colombo que va a pasar a relatar esta experiencia para que después bueno podamos comentar bueno gracias Claudio gracias a todos por esta oportunidad bueno esta experiencia de la cual nosotros lo embarcamos en un proyecto de en un programa de fortalecimiento de nuestra región a través de los diferentes sectores como nos dijo el doctor Claudio está enfocada en lo que es la salud materno infantil nosotros desde el año 2019 en nuestra región particularmente y desde el año 2011 como sabrán que se hicieron políticas públicas con el fin de disminuir la tasa de mortalidad materno infantil nosotros durante estos años venimos trabajando puntualmente en diferentes temáticas que hacen a la disminución de la salud materno infantil y particularmente este año como estamos atravesados por la pandemia y no podemos hacer capacitación in situs en principio allá por el comienzo del año 2021 decidimos realizar un curso de capacitación virtual para todo el área perinatológica desde la región tenemos un equipo que se llama capacitadoras del área perinatológica que son enfermeras del área de obstetricia y enfermeras del área de neonatología de varios hospitales de nuestra región nuestra región tiene 10 municipios de los cuales tenemos más de 12 hospitales este equipo de capacitación está brindando un curso que en el primer cuatrimestre fue un curso de materno de enfermería materno infantil y ahora en este segundo cuatrimestre estamos haciendo un curso particularmente de cuidados del neonato de enfermería neonatológica tuvimos una gran convocatoria si bien la inscripción fue abierta a toda nuestra región hemos tenido postulantes de varios lugares me acuerdo uno de de Rawson como es virtual la virtualidad llega a todos lados tuvimos muchos inscriptos muchos postulantes pero porque las plataformas que nosotros utilizamos alojaban 100 participantes comenzamos la primer corte de este curso con 100 participantes hoy en día están finalizando atravesando el curso 40 participantes el intercambio que nosotros tuvimos y una actividad muy enriquecedora fue que los docentes propusieron hacer una investigación por la cual necesitamos en su momento la colaboración de un de un metodólogo que es de general rodríguez que él vino a darnos varias clases varias talleres sobre recolección de datos tabulación y demás problemas y demás para que los colegas que son enfermeros puedan hacer esta investigación este proyecto de investigación en realidad surgió allá por marzo finalizó su primera etapa en agosto y los docentes le dieron una particularidad de que más allá de intentar hacer un trabajo de investigación cada equipo de diferentes hospitales presentó una problemática relacionada con el servicio con estos servicios en que surgió todo esto en que finalizó finalizó en que cada enfermero pudo presentar un trabajo pero además presentó una propuesta propuesta que si bien desde el punto de vista académico sirvió para acreditar la primera parte del curso muchos de los enfermeros presentaron la propuesta en sus lugares de trabajo consideramos que esta actividad favorece la interprofesionalidad en este caso desde el ámbito de enfermería no solo de los servicios sino también desde la formación continua perdón justo están las perras bueno y esta es la experiencia una de las tantas experiencias que hacemos desde el área de capacitación y es la que queríamos hoy compartir con ustedes bueno muchas gracias muchas gracias Celeste y Claudio no sé cuánto tiempo nos queda Marisa para charlar un poquito acá o si vamos directamente al cierre a mí me parece que podemos conversar retomando algunas cosas tenemos unos 20 minutos para el cierre tenemos unos 15 minutos ya para que después yo les pasé ahí también el link de donde se va a hacer el cierre así que dejamos la sesión abierta y si quieren se meten por ahí directamente sí tenemos unos 10 minutitos como para bueno algún intercambio final algunas conclusiones la verdad que emocionadas de escuchar todas las experiencias así que creo que hay muchos hilos conductores y ejes que se van como retomando en esto de de ilbanar la experiencia en una sola que tiene que ver me parece con la fuerte marca también de lo que nos deja la pandemia así que digo yo por lo menos lo anclo mucho ahí en términos de muchas cuestiones que veníamos trabajando históricamente todos estos servicios porque creo que también tiene que ver con ese recorrido escuchaba José Ingeniero bueno todo trae digamos toda la historia de trabajo allí el hospital de niños como decía Susana con 30 y pico de años de servicio y seguramente muchos de los compañeros y compañeras que están hoy acá y bueno y como la pandemia también creo que todo lo que se cuenta tiene que ver con el fruto de ese trabajo pero que también significó un punto de inflexión en algunas cuestiones que fueron decantando en los servicios pero a partir del conocimiento de los equipos de hacia dónde había que ir me parece que eso también está muy claro así que bueno me quedo un poco con esto de las sensaciones en relación a las experiencias que movilizan y bueno y ahora vamos a tratar de traccionar alguna conceptualización también para el cierre yo la verdad es que me quedo como pensando retomo lo que dijo una de las compañeras de José Ingenieros en relación a qué hemos hecho en nombre de los cuidados cómo se ha ido consolidando un modelo tan alejado de la humanización como para que digamos todas las experiencias tienen en común esto de ir hacia la humanización tener que estar pensando cómo humanizar instituciones que digamos fueron hechas para cuidar pero cómo detrás de ese cuidar se han digamos alojado otros significados u otros sentidos que no han tenido nada que ver con dejar ser los sujetos ni con los proyectos vitales entonces digo me parece que lo común es un poco esto pensar en los talleres de singularidad que plantea la compañera del hospital de niños a ver la singularidad es lo que nunca debimos perder ¿no? bueno yo que soy trabajadora social la singularidad es algo que desde el día uno tenemos la singularidad como eje pero bueno también digo cómo las instituciones van modelando las subjetividades de una manera que todo el tiempo tiene que estar el ejercicio de poner a analizar esto ¿no? y a tratar de deconstruirlo porque es imposible hablar de autodeterminación retomando lo de las compañeras del ingeniero autodeterminación de autonomía si primero no pensamos los laburantes cómo hacemos lo que estamos haciendo y no pensamos dispositivos porque a veces no alcanza con la sola voluntad de querer cambiarlo sino que hay que pensar en cómo lo hacemos entonces me quedo como con este como me parece que esto es el atravesamiento común coincido en que la pandemia lo que ha hecho fue tal vez tensionar muchísimo más un montón de situaciones que han obligado a que los equipos tengan que repensarse pero ojalá tengamos la capacidad de poder sostener esto de poder darlo de poder interpelar a otros equipos de poder interpelarnos nosotros todo el tiempo como para poder incorporar estas dimensiones ¿no? porque que la salud es un asunto complejo lo escuchamos todo el tiempo el tema es poder asumir todas estas dimensiones que tienen que aparecer para que las respuestas puedan ser a la altura de esas complejidades ¿no? y que eso también implica ceder poder ceder poder y poder cederlo a las personas a los sujetos a quienes son protagonistas de su propia vida de sus propios proyectos vitales y que el encuentro con la salud no sea tener que estar sometiéndose a algo ¿no? que a veces de manera muy sutil porque digamos hay muchas maneras de estar a veces es muy sutil ¿no? la cuestión de la toma de decisiones parece que esto es como lo que la alegría de compartir esta jornada con ustedes nos deja como esto como esta cuestión de que este cambio es necesario que ahora tenemos un marco de políticas desde la macro gestión que están habilitando que se están haciendo explícitos estos enfoques de derechos pero que si desde la micro gestión y desde los trabajadores no hay una impregnación con esto nada cambia porque claramente son los equipos los que motorizamos y implementación de las políticas podemos ir para un lado digamos o podemos ir para otro así que claramente creo que es por acá con los trabajadores como motores del cambio bueno cedo la palabra para quien quiera esto es lo que a mí me deja como el compartir con ustedes hoy ¿no? no perdón bueno si como vos decías Laura el problema de la humanización por más que parezca paradójico existe se detecta hace bastante tiempo ya y nadie sabe muy bien cómo solucionarlo se habla mucho sobre la humanización y a veces encontramos grandes oradores que hablan sobre cómo humanizar la práctica pero el tema es la puesta en acción creo que es multifactorial como hemos llegado a este punto de deshumanización y no solamente la responsabilidad de los médicos la responsabilidad de muchas profesiones también no médicas y por supuesto que necesitamos un estado que avale esta situación y que favorezca esto porque el sistema tiene que favorecer la singularidad digamos y el sistema va contra la singularidad entonces creo que partiendo de los valores de cada uno y de la puesta en acción requiere responsabilidad y trabajo mucho trabajo y mucha responsabilidad y compromete a todas las disciplinas por igual así que creo que es por ahí por supuesto que a veces es mucho hablar y poco hacer creo que acá quedó demostrado el hacer el hacer y va por ese lado porque cuando nos pusimos a trabajar fue consistió en eso en trabajar en trabajar en eso en hacer y creo para nosotros es por ese lado es en el hacer todos los días hacer prácticas que tengan en cuenta la singularidad la integralidad la atención centrada en el paciente y eso implica a todas las disciplinas bueno y gracias por la invitación bueno alguien más que quiera sumar opciones o ampliar yo me subo un cachito lo que decía Beatriz celebro de esto de los encuentros que va a ser protocolizable digamos nacionalmente en cada lugar sino que justamente compartir y también lo que decía Beatriz de a veces conceptualizar al revés digamos a partir de las experiencias poder tomar algo de lo micro político de cada hospital de cada lugar de cada sala de cada centro comunitario de cada territorio que tiene mucho más potencia en comparación de algo que baje me venía algo de Spinelli de hablar de la salud como un futuro que no funciona como una fábrica no funciona con directivas que bajan y con notas que suben sino en algo mucho más transversal que nos cambie el modo de habitar nosotros como agentes de salud como habitamos los lugares como rompemos un poco con las jerarquías de servicio en el trabajo se lo hace mucho más transformador Gracias Lisandro Compañeres ¿Alguien más que quiera agradecer? Quería agradecer Laura son muy lindos estos encuentros la verdad que a uno los enriquece un montón escuchar experiencias que se desarrollan en otros lados de la provincia de Buenos Aires o de donde sea y uno puede seguir aprendiendo y la verdad que el trabajo en equipo es muy lindo es muy positivo da muchos buenos resultados yo yo le decía recién a Daniel que uno lo hace con pasión pasión de trabajar tanto en el equipo y para con las personas objetivo que tiene en este caso nosotros con los adultos mayores la verdad que creo que por este lado vamos bien estoy muy contenta muchas gracias bueno Julia querías decir algo yo lamento que no hayamos podido tener más tiempo porque la experiencia de Trenque que también la conozco de antes hablamos mucho de cómo piensa la cultura occidental a las personas mayores como no haber podido profundizar pero me parece que también es una buena oportunidad de conocernos y que generar esta red que esto sea el principio de algo y no que haya sido el compartir la jornada y nos vamos cada uno para nuestro lado sino que nos pongamos en agenda para estar en contacto ni hablar todas las experiencias y cada una en su singularidad pero ni hablar las compañeras también del niño con la dimensión del arte que creo que es algo digamos que está bastante pendiente de las intervenciones en salud bastante poco reconocido y que es parte de conocernos también hace que podamos impulsar esas experiencias darles visibilidad reforzarlas replicarlas en otros lugares me parece que eso es también el propósito de este encuentro equipo del ingeniero quería decir algo ¿no? Sí queríamos agradecer la posibilidad de contarles la experiencia de escuchar fundamentalmente las experiencias que ustedes han tenido y reforzar esto que decía la compañera Beatriz que son las prácticas las que van a poder transformar este sistema de salud en un sistema de salud donde la atención de las personas vaya hacia la integralidad y donde la centralidad está en las personas y que no nos sigamos guiando por palabras huecas no nos volvamos a poner palabras como cuidado en algún momento que las podamos llenar que las podamos llenar con esto de autodeterminación que las podamos llenar con la centralidad en el usuario o en la persona que asiste al sistema de salud que las podamos llenar desde la perspectiva de derechos y no nos queden como lugares donde después terminamos repitiendo prácticas que son sumamente institucionalizadas comparto muchas gracias gracias a ustedes también bueno alguien más quiere comentar algo si no unos minutitos tenemos acá el enlace para el para compartir el cierre juntos acá Marisa está escribiendo parece gracias a todos estamos viendo si no se copiaron el enlace dejamos un cachito abierto para que porque es otro bueno